¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Legions Imperialis, juego de miniaturas en la herejía de Horus de Warhammer 40.000, bueno digamos Warhammer 30.000. En esta ocasión nos vamos con un enfrentamiento entre los Solar Auxilia traidores y los ultramarinos. Con 2.500 puntos de ejército, una fuerza bastante sustanciosa, nos vamos a este escenario que hemos titulado Ataque a Lyanna, que es en sí un escenario de confrontación en esta ciudad paradisiaca. Veremos los detalles precisamente del escenario a continuación. Despliegues por las bandas largas de la mesa y tendremos una serie de marcadores de objetivos pegados a la orilla de la zona de despliegue. Al final de cada turno, aquellos objetivos que están dentro de tu zona de despliegue te dan 3 puntos de victoria cada uno, aquellos que están en la zona de despliegue del contrario te dan 7 puntos de victoria. Además de eso tendremos objetivos secundarios. Los ultramarinos estarán intentando salvar la ciudad de este dominio, de esta invasión de las fuerzas renegadas, de las fuerzas del caos. Una a una las ciudades, los planetas, han ido cayendo a las tentaciones al dominio de las fuerzas de Horus, en particular las fuerzas de Fulgrim. Vamos a ver los ejércitos comenzando con los ultramarinos que nos trae Laura en esta ocasión. Sus diferentes formaciones, incluyendo blindados y también algunos titanes, están bajo el mando de un centurión. Uno de los grandes de este sector es Califax Samano, también conocido como el carnicero de Exxon. Y ahí lo podemos ver con su fuerza y estará integrado una de estas escuadras de infantería marinos. En esta, por ejemplo, tenemos lanzamisiles y plasmas como opciones adicionales. Y en esta otra tenemos dos bases de marinos de asalto y dos de Terminators. En cuanto a soporte pesado, tenemos tres Predators con las canos. En la misma formación tenemos cuatro tanques pesados Kratos, como parte de un destacamento. Y atrás podemos ver dos de estos tanques sicarios, también con esponsos de las canos y torreta de autocanos. Allá atrás podemos ver cuatro Dreadnoughts con Tentors, dos de ellos con las canos, dos con asalto canos. Y en el aire tenemos tres Siphon Interceptors. También en el aire vamos a ver a una Thunderhawk, que estará haciendo las funciones también de transporte para uno de los destacamentos de infantería. Y como aliados tenemos dos Warhound Titans. Como objetivos secundarios, Carnage, señores. Estos muchachos vienen aquí a cortar cabezas, eliminar unidades. Vamos a ver a los Solar Auxilia, renegados, que los traigo yo a la batalla en esta ocasión. Y también tenemos algunos, algo de soporte con Titanes y Knights. Bueno, mejor dicho, un Titán, pero con uno tenemos. Al frente del ejército tenemos al Comandante Teodoro Mercado. Y estará acompañando una de las escuadras de infantería. Y hablando de escuadras de infantería, tenemos esta formación, en la cual tenemos cuatro bases de chicos con hachas. Y en esta otra tenemos cuatro bases con muchachos que traen lanzallamas. En cuanto a destacamentos de super blindados, tenemos dos Bane Blades con Demolisher Cannons. Y vamos a ver también una formación de cuatro de estos Lehman Rosses. Y dos Malkadors con esponsos de las Cannons. Con eso nos vamos a las opciones de soporte. Atrás podemos ver Ogreens, cuatro de estas bases con ogros. Y también como soporte tenemos cuatro de los Sentinelas de Solar Auxilia con lanzamisiles y Multilasers. En el aire vamos a tener dos Thunderbolts con Hellstrike Missiles. Y atrás tenemos un Bombardero Marauder. En cuanto a alianzas tenemos tres Knights, un Errante, un Cruzado y un Warden. Para cerrar la lista, con los puntitos que nos sobraban, nos trajimos un Titán, un World Lord. Objetivos secundarios Vital Intel. Es decir, vamos a colocar un marcador de objetivo adicional, lo más cercano al centro de la mesa, en una pieza de terreno, donde hay información importante que hay que extraer. Si logramos sacarla de la mesa nos dan muchos puntos. Si logramos tener control de ella al final de la partida nos dan menos puntos, pero algunos puntos. Pero si las captura del contrario, lamentablemente no tenemos puntos. El contrario es el que gana puntos. Aquí están ya nuestros marcadores acomodados al límite de la zona de despliegue, representando puntos estratégicos del campo de batalla. La batalla se está dando en las calles, como pueden darse cuenta. La ciudad prácticamente intacta hasta ahora. Vamos a ver cómo queda al final de nuestra contienda. Mi comandante, el señor Mercado, despliega básicamente en el centro a los Lehman Rosses, en las calles abiertas de esta ciudad. En el flanco izquierdo vamos a tener a nuestros Knights protegiendo a la escuadra de mando, que es la que está más cerca de los objetivos donde vamos a colocar precisamente el marcador, también de inteligencia. En el flanco izquierdo podemos ver a nuestro Mega Titán, y acompañado de los dos grandes también. Este es el flanco más fuerte, diría yo, en cuanto a blindados y poder de ataque. Sin embargo, mi flanco izquierdo es el más fuerte en cuanto a unidades que pueden lograr asaltos. Laura, por su parte, despliega a los ultramarinos con su comandante, el Centurión Samano, ya en el campo de batalla, acompañado de las escuadras que tienen lanzamisiles. Los dos Titanes en ambos flancos, en la zona media, vamos a ver a los tanques. En el aire vamos a ver a sus tres, el Sightful Interceptors y al Thunderhawk. Mientras que también yo tengo en mis reservas a los tres vehículos aéreos. Vámonos entonces, señores, a la ronda uno. Vamos a tirar iniciativas. El ganador de la tirada puede elegir si él inicia o no. En este caso, Laura saca la tirada más alta y decide que yo active primero. Los ultramarinos protegidos entre las diferentes edificaciones, principalmente dedicadas a la zona comercial y a la zona política del centro de la ciudad, reciben ya sus órdenes, al igual que mis unidades. Las revelamos todas al mismo tiempo. Algunas de mis unidades van a moverse para poder disparar. Algunas van a intentar algunos posibles asaltos, temiendo en que el Thunderhawk llegue e intente moverse para concretar posiblemente también algunos asaltos. Sus unidades más fuertes de asaltos están arriba. Los Terminators, como podemos ver, y las unidades de marinos de asalto. Vámonos entonces a comenzar con los movimientos. Y los primeros en moverse al centro de la mesa van a ser los Lehman Rosses. Con estos no hay riesgo. Laura responde moviendo a sus contentos, a sus Dreadnoughts, que marchan estruendosamente entre las calles. Y manteniendo control de objetivo, yo muevo adelante a mis dos Bane Blades. Van a tener línea de tira a los Kratos, que son los que me interesan. Y también han dado caso a los Dreadnoughts contentos, que ya se movieron. Temo por la seguridad de mi inteligencia vital, que está siendo ahora contendida por los Kratos. Yo muevo a mis Sentinelas por el flanco. Laura mueve adelante a estos dos Zikareans a mantener control del objetivo y aún así moverse al centro de la calle. Y ahora sí, señores, los movimientos más comprometedores. Mi escuadra de mando, la Infantería, captura el objetivo principal, el de inteligencia vital. Bueno, digamos objetivo secundario. Laura entonces mueve a sus Titanes, uno de los Warhounds, quitando de encima algunos de esos edificios para poder tener línea de tiro. Mis Knights también se mueven a la protección de esta zona arboleada, justo en la zona central, la zona media. Laura entonces mueve adelante a los Predators, también emergiendo entre las construcciones, teniendo ya línea de tiro a varias de mis unidades. El último de los Warhounds se mueve también por un flanco, entrando a esa zona arbolada en el flanco izquierdo. Y finalmente entran los aéreos, los Siphon Interceptors. Entran por este flanco, teniendo ya línea de tiro a donde están mis Bain Blades. En cuanto recibimos informes de que los Siphons ya están en el aire, vamos a meter a nuestros aéreos también. Los Thunderbolts entran inmediatamente buscando ese flanco de los Siphon Interceptors, algo de cobertura en la línea de tiro. Laura entonces trae a su Thunderhawk, el cual inmediatamente, como entra a vuelo bajo, como si fuera un Skimmer, desembarca a su escuadra de infantería. Yo entonces muevo adelante a mi otra escuadra de infantería, ya viendo dónde cayeron estos otros muchachos, para estar en línea de a posible ataque en la siguiente ronda. Laura declara con su infantería una carga contra mi comandante, el señor Mercado, y hacemos fuego de su presión, logrando con ese Overwatch, eliminar a cuatro bases de estos marinos. Excelentes tiradas con estos Last Guns y pésimas tiradas de salvación de Laura. Aún así, el chequeo de moral es bueno y concretan ese asalto. Van a terminar peleando, no con el número de unidades que le hubiera gustado, pero sí hay Terminators y por lo menos una escuadra de asalto. Muevo entonces adelante a mis ogros, también buscando la protección de estos edificios, bien protegidos para poder intentar algunos asaltos en el siguiente turno. Me está ayudando esa zona arbolada. Para mí era un gran factor decisivo el saber por dónde iban a entrar los voladores, en particular el Thunderhawk, que es quizá la pieza que más respeto, más miedo le tenía. Terminamos movimientos de esta manera, señores. Todo está comprometido. Aquellas unidades que se mueven y disparan, ahora van a poder actuar, pero primero, aquellas que no se movieron son precisamente mis Malkadors, que van a abrir fuego contra los Kratos. Para mayor precisión decido concentrar mis ataques solo en aquellos tanques que alcanzo a ver sin cobertura, y Laura recibe cuatro daños en total, más que suficiente para detonar a la mitad de la formación. Cuatro de esos tanques se reducen ahora a dos. El chequeo de moral, sin embargo, es bueno. Los Kratos se van a mantener firmes y peleando. Finalmente, de las unidades que no se movieron y van a hacer ataques completos, mi Warlord, mi Titán, alcanza a ver a ese Warhound asomándose atrás de ese edificio. Concentra todo el fuego ahí. Plasmas, Laser Destructors, toda la energía concentrada. Y a final de cuentas, Laura intenta salvaciones, pero no son suficientes. Ni siquiera los escudos logran detener el poder de fuego. Va a haber una detonación y posibilidades de daños. Afortunadamente, Laura no va a sufrir daños por estas tiradas. Explota solo el Titán. Ahora vamos a resolver los asaltos en las respectivas parejas. Y en los primeros golpes, afortunadamente, tenemos suerte y eliminamos a uno de esos Terminators. Pésimas tiradas en ese primer choque. De este lado también va a haber un encuentro primero contra la escuadra de asalto, a la cual logramos vencer sin ningún problema. Y a la escuadra de Marinos Estándar también la enfrentamos. Y lamentablemente ahí sí vamos a perder a una de nuestras escuadras. Eso sí, los Marinos Espaciales perdieron este asalto. Sufrieron más bajas, hacen choqueo de moral, lamentablemente lo fallan. Y están muy lejos de su comandante, el señor Samano, el Centurión, como para reorganizarlos. Así es que terminan replegándose también. Con eso, señores, vamos a continuar ahora con los disparos estándar. Aquellas unidades que se movieron. Tenemos iniciativas y es que los primeros van a ser los Thunderbolts. Concentrando el fuego en el aire, con toda la lluvia de impactos. Cautocanos, las canons, Heavy Volters, todo, hasta los misiles Hellstrike. Laura intenta salvaciones incluyendo las tiradas de Jink y aún así pierde a dos de esos Siphon Interceptors. Tenemos mucho poder de fuego y los Siphons son muy maniobrables. Tienen doble tirada, a final de cuentas no consiguen. Bueno, sí hubo algunas tiradas de Jink que lograron pasar, pero los daños fueron superiores. Los Predators ahora disparan de regreso contra mis Knights. Por los las canons, incluyendo las torretas que tienen Accurate. Y sí, Laura puede repetir de unas de esas tiradas, pero mis salvaciones son fenomenales, señores. No sufro ni un solo impacto de daño. Ahora es mi turno y los Lehman Rosses concentran fuego en los dos Kratos. Los dos tanques que me están dando bastante miedo ahí en el centro. Logro muy buenas tiradas. Laura saca decentes salvaciones, pero las repeticiones que tiene, porque la obligamos a repetir en algunos de estos cañones de penetración por Armor Bane. Terminan a final de cuentas destruyendo a los dos tanques Kratos. Muy orgulloso de mi equipo de Lehman Rosses. Nunca me fallan, sé que puedo confiar siempre en ellos. Los tanques Sikaran abren fuego contra mis Knights. A final de cuentas, buenos impactos. Dos de ellos intento salvaciones, termino fallando uno de ellos. Puedo repetirlo gracias a los Boy Shields, a los escudos. Y no, terminó recibiendo un daño en uno de mis Knights. Curiosamente es el Warden. Ahora vamos a abrir fuego con mis Sentinelas. A tratar de derribar ese avión, nada más pegamos con 6s. Lamentablemente, Laura intenta salvaciones. Falla, pero tiene Jink. Y no, esas maniobras evasivas no lograban penetrar. Un solo fallo es más que suficiente para derribar al Siphon Interceptor. Buena puntería, mis muchachos. Afortunadamente tres 6s. Y ahora es el turno de la Thunderhawk, que abre fuego contra mis Thunderbolts. Estamos esperando lograr llevarse algunos de estos, porque pueden ser un verdadero dolor de cabeza si los deja vivos. Y consigue, a final de cuentas, 3 impactos. Yo puedo repetir uno de ellos. Lamentablemente no lo consigo. Voy a perder a uno de mis Thunderbolts también. Queda uno vivo. Y le tengo miedo a esa Thunderhawk. Puede ser muy problemática. Mis Knights ahora abren fuego contra los Predators. Le estoy apostando al Battle Cannon y al Cañón de Melta. Hacemos repeticiones de dados, afortunadamente, con Accurate y Laura saca pésimas tiradas de salvación. El impacto del Melta y el Cañón principal del Battle Cannon terminan destruyendo la escuadra completa de Predators. Detonan ahí, tal cual, en medio de la calle. Laura ahora activa a sus Dreadnoughts, que van a concentrar fuego en mi escuadra de infantería. Todo. Las Cannons y Assault Cannons. A final de cuentas, dos impactos fallo. Dos de mis tiradas de salvación termino perdiendo dos escuadras. Y elijo, en final de cuentas, eliminar o sacrificar a mis escuadras que tienen Last Rifles. Ahora es mi turno y vamos con los Bain Blades. Concentran fuego en esos Dreadnoughts, contentos. Muchas de mis armas lamentablemente fallan, pero algunas de las importantes sí consiguen impactar. Y Laura termina perdiendo a tres de esos contentos. Ya no se fueron contentos, ya se fueron un tanto decepcionados, tristes y además fallan el chequeo de moral. Terminan replegándose de regreso hasta su orilla de la mesa, alejándose del control de objetivo. Y eso es importante, porque ese objetivo ya no le estaría dando puntos de victoria a Laura en este cierre de turno. Con eso, y satisfechos de las acciones de los Bain Blades, es turno de Laura. Y abre fuego con su Titán. Este es el que me da miedo, porque abre fuego contra los Knights. Solo consigo una salvación. Los otros tres... Ay... Lamentablemente, los escudos no van a hacer nada al respecto. Termino perdiendo a uno de mis Knights y otro más recibe una herida. O sea, el de fusión, el que tiene el cañón de fusión, precisamente. El Warhound haciendo su trabajo sucio. Sin embargo, le tienen mucho más miedo a mi Warlord, a mi Titán. Es el turno del Bombardero, que va a abrir fuego con las canons, torretas de Heavy Volters. Todo lo que tiene contra el Thunderbolt. Hacemos una buena lluvia de ataque, pero a final de cuentas, Laura hace sus tiradas de salvación, incluyendo Jink. Y solamente sufre un punto de daño. Se ha salvado el muchacho. La siguiente activación va a ser para las escuadras de Infantería, que están allá, un tanto rezagadas. Que realmente ya no pueden hacer ataques desde donde están a este rango. Así es que cerramos ya en control de objetivos el turno. Yo tengo tres marcadores de objetivo controlados. Y Laura está perdiendo uno de ellos. Tiene control de dos, por lo menos. Y mi escuadra de Infantería Central, la del señor Mercado, termina robándose la inteligencia vital. La tiene ya en su poder. Y yo me estoy llevando nueve puntos de victoria. Laura se lleva seis con sus ultramarinos. De esa manera cierra el turno uno. Nos vamos a ir al turno dos. Tiradas de iniciativa en caso de empate, Laura terminaría ganando. Pero no, no hay empate, señores. En esta ocasión yo termino ganando con un cuatro y decido yo ir primero. Sí, así se pagan las cosas. Tener prioridad va a ser importante. Revelamos órdenes para todas nuestras unidades. Mi Warlord, mi Titán, está prácticamente sin que ni una sola unidad. Se le pueda poner enfrente. Originalmente el plan de Laura era utilizar a los Siphon Interceptors y al Thunderhawk en concentrar fuego precisamente en él. Pero no le dimos oportunidad. Primera orden de movimiento va a ser para sacar la inteligencia vital. Sí, el comandante Mercado sale de ahí corriendo, cruzando entre los edificios. Tratando de utilizar al resto de las fuerzas como su cobertura. Y aquí vemos muy contento al señor Mercado cargando esos disquets de 3.5. Porque esto es el pasado, es el año 30.000. Laura mueve adelante a su escuadra de infantería también a posicionarse para poder abrir fuego. Y en contraparte, a mí no me lo dicen dos veces, declara una carga con mis chicos que traen las hachas. Claro que va a haber Overwatch. Laura empieza a abrir fuego necesitando seis para poder impactar. Consigue solamente uno de ellos. Y fallo, voy a perder una de mis escuadras de infantería básica. Esos que traen las guns, que no nos van a servir de mucho. Consolidamos el asalto, pero lo resolveremos en unos momentos. La siguiente activación es para este Warhound, el Titan, que llega a encarar a mis ogros. Los cuales también van a moverse, pero no hacia donde ustedes piensan. Un asalto contra los sicarios. Contra eso sí lo tenemos seguro. Vamos a ganar en este enfrentamiento. Hay Overwatch definitivamente. Y a final de cuentas, nada más los impactos van a ser exitosos. Pese a las repeticiones, termino perdiendo a una de mis bases de ogros. El resto se consolida para después, en la siguiente fase, poder darle de golpes a sus tanques. Laura entonces trae al Thunderhawk en el flanco. Y tratando de encarar nuevamente a los Bainblades. O en dado caso a mi Titan. Pero mi Titan se va a mover adelante. Le está dando el costado prácticamente al Thunderhawk. Ahora sí muevo adelante a mis Malkadors. Cobertura atrás de esas barricadas. Espero que sirvan de algo. Y muevo adelante a los Bainblades también. Tratando de buscar esos huecos por donde disparar. Ya no veo mucho a la distancia. Alcanzo a ver a ese Titan, que es el que me interesa. Pero está un poco lejos para muchas de mis armas. Y sin más movimientos por hacer para Laura. Yo muevo adelante a mis Sentinelas justo abajo del Thunderhawk. Turno del Lord Basilio y sus Knights que se mueven adelante también para tratar de apoyar a ese asalto. En dado caso, sí, un tanto expuestos, pero bueno. Y finalmente mis Voladores también entran al campo de batalla. Tratando de cazar a ese Thunderhawk que ahora sí viene volando alto. Bueno, entre los edificios. Hasta donde la base le permite. Esta confrontación puede ser decisiva para mis fuerzas. Creo que tengo armas para enfrentar a todo. Vamos a comenzar con aquellas unidades que no se movieron. Y comenzando con los Lehman Rosses. Que ahora sí la van a tener difícil. Van a tener que apuntar al aire, señores. A tratar de derribar a ese megatanque volador. Nada más dos impactos con 6 que van a ser exitosos. Pero las maniobras evasivas son fenomenales. Ni un solo impacto va a final de cuentas a causar daño. Con eso, mis Lehman Rosses y era la única unidad que tenía disparos sin tener movimiento. Pues sí, terminan. Vamos a resolver esos asaltos comenzando con estos chicos. Dos de mis muchachos con hachas atacan. La primera de estas termina barriendo a los devastadores con lanzamisiles. Misma situación ahora. Resuelven combate y pierden a otra escuadra de lanzamisiles. Enfrentando a esas hachas. Y una más. Déjà vu, señores. También barremos a esos otros marinos. En cuanto metes hachas a estas escuadras, tienes la ventaja. Tiras un dado adicional. Chequeo de moral es fallado con un 1. Pero ahí está el comandante, el señor Samano. Y con la repetición de ese chequeo de moral, logra motivar a sus fuerzas. Esto no está perdido. Grita el señor Samano con la voz quebrada y con algunas lágrimas en sus ojos. De este lado, resolvemos ataques también con nuestros ogros. Ya, esta pena me da. Estamos barriendo a estos tanques a base de golpes. Nos falta resolver estos dos, donde hay dos muchachos todavía peleando. Laura saca muy buenas tiradas de defensa, pero no son suficientes para vencer nuestros 6 y nuestros 5 que sacamos. Logramos eliminar a los dos tanques sicarios y dejar el objetivo bajo nuestro control ahora. Ahora, es mi turno. Vamos a resolver los disparos de mi Warlord Titan contra ese Warmaster. Lo alcanzamos a ver entre los edificios. Y aquí está nuestra dura tunda de golpes de disparos. Laura intenta sus salvaciones repitiendo aquellas que puede lograr gracias a los escudos. También termina a final de cuentas sufriendo dos daños y perdiendo los escudos. Le quedan todavía dos puntos de vida. El Warhound sacudido ahora descarga toda su furia y su desquite contra mis Knights que les pega por la espalda. Y a final de cuentas causa dos daños. Nada más uno de ellos, puedo repetir gracias a los escudos, termina sufriendo un punto de daño. Y sí, señores, estamos vivos todavía. Es mi turno y utilizo a mis aviones, a los Thunderbolts, para abrir fuego contra ese enorme Thunderhawk. Laura intenta salvaciones incluyendo Jink, falla uno de ellos y ese es más que suficiente para lograr finalmente derribar al enorme vehículo avalador de los ultramarinos. Vamos a resolver los ataques ahora de mis Knights que abren fuego con todo lo que tienen contra esas fuerzas de infantería que tenemos enfrente. Lo que más me duele es que muchas de mis armas Melta a final de cuentas se vuelven AP-0, pero logramos barrer a cuatro bases de infantería. Y ahora mis Baneblades también abren fuego contra esos mismos soldados que alcanzan a ver y logramos solamente eliminar a una sola de esas bases de infantería. Quedará nada más el comandante esa mano. Y vamos con los Malkadors. Estos chicos alcanzan a ver la parte superior de ese titán, abren fuego con lo que pueden. Laura intenta salvaciones, termina fallando dos de ellos, justo los que necesitábamos para eliminar al Titan que explota también entre los edificios. Ahora es el turno del bombardero, el Marauder, que abre fuego también contra el comandante, el señor Samano, que está abajo. Y logramos tres impactos. Laura falla dos de estas salvaciones y cae finalmente el comandante de los ultramarinos. La mesa está básicamente vacía ya a estas alturas. Solo las unidades desmoralizadas que están intentando salvarse. Y podemos ver ahí el último de los Dreadnoughts que sale corriendo nuevamente, fallando con un 1. Va a salir de la mesa. Y los dos chicos también que se estaban replegando. Laura no está de acuerdo. Hoy no tiene un pacto con sus dados. La mesa básicamente es barrida al final de este turno 2. Dejándole así supremacía a las fuerzas renegadas, a las fuerzas del caos que toman control de la ciudad por completo. Afortunadamente no hubo daños, no hubo bajas civiles hasta donde podemos ver. Tal vez las explosiones de esos titanes. Pero sí señores, el comandante Mercado será recibido con honores ante Fulgrim. Y él le entregará las llaves de la ciudad, las llaves de Lyanna. Regresaremos pronto a Legions Imperialis con nuevas unidades. Y el Warlord, el Titán, estará ahora en manos de los ultramarinos. Vamos a ver qué puede hacer con ellos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias!